Música La mañana estamos nosotros en reunión con estudiantes de psicología de la Universidad Mariano Gales donde ellos nos van a acompañar en el proceso de dar la atención integrada a las víctimas de violencia ya sean mujeres, sean hombres, sean niños, niñas para poder nosotros tener una atención inmediata y poder apoyarlas en este proceso Para estos días ya se tiene programado el lanzamiento de la campaña Sí, en efecto, estamos programando ya para inicios de mayo el poder acompañarnos con ellas en el lanzamiento de la campaña de bullying Basta ya de bullying ¿Cuál va a ser directamente la función de ellos? Bueno, dos acciones importantes La primera es apoyar a las víctimas de violencia que nosotros vamos a tener aquí en la auxiliatura y luego apoyarnos, pensamos nosotros, en esta campaña de Basta de bullying ¿Por qué se invita solo a los de la Mariano? ¿O también para otras universidades? Bueno, estamos en negociaciones ya con la Universidad Rafael Andiva también para poder entrar en apoyo ahora por la misma carrera de psicología que se ha integrado a estas estudiantes por el área de trabajo que ellos tienen y deberán abordar Estos estudiantes que vienen a colaborar con ustedes ¿Están ya para finalizar su carrera? En efecto, son estudiantes del cuarto y quinto año del penúltimo y último año donde ellos también deben de cumplir ciertas horas de práctica para poder graduarse ¿Esto es para que ellas puedan adquirir experiencia también? Bueno, también, ¿verdad? Adquieren experiencia y también acumulan sus horas que tienen de práctica para poder salir de psicólogas clínicas ¿Se espera que con esta actividad que se va a realizar se pueda minimizar este problema de bullying? Bueno, nosotros creemos que sí, ¿verdad? Creemos mucho en el trabajo preventivo creemos que abordando la problemática de la prevención pues obviamente sí vamos a evitar mucho esta problemática y sobre todo que la gente va a conocer de qué se trata y es así como va a prevenir, ¿verdad? Este tipo de agresiones Algo importante es también darle a la población la confianza para que ellos puedan denunciar estos hechos Bueno, de hecho, sí, ¿verdad? Nosotros hemos sido muy abiertos a esto hemos proporcionado números telefónicos donde deberán denunciar desde comenzando con los maestros, los directores los supervisores educativos hasta el mismo Ministerio de Educación para poder solventar la problemática que pueda presentarse en los centros educativos Gracias por ver el video